...en la ciudad de Allen, vamos a abrir más la ronda más. Todos los que están presentes, vamos a unirnos, vamos a darnos la mano. Todos, abrimos bien la ronda, bien abierta la ronda, cubriendo toda la plazoleta aquí ubicada en ingreso por Ruta 65 a nuestra ciudad. En todos los días tendremos la posibilidad de contemplar este lazo rosa. Yo también, sí, sí. Acá, acá. Y a la cuenta de tria vamos a levantar todos los brazos. Va a ser muy complicado ahí, pero vamos a hacer lo posible. Una ola, puede ser una ola también para que quede... ¿Dónde está Leo? Leo tiene que estar con el dron, ahí. ¿Viene bien, no? Excelente. ¿Estamos todos unidos por acá? No, no, estoy desconectando acá la ronda. Ahí está, Lito. Perfecto. Empezamos por acá, ¿les parece una ola? Vamos haciendo toda la ola giratoria. ¿Para este lado? Para el lado derecho. ¿Vale? ¿La derecha cuál es? Acá. Hacia la derecha vamos con la ola rodeando todo el lazo rosa presente en la ciudad de Allem. A la cuenta de tres regresiva. Tres, dos, uno, comienza la ola rosa en la ciudad de Allem inaugurando este lazo que representa la lucha de tantas mujeres y hombres también. Unión, concientización, unión, prevención del cáncer de mama. ¡Esta es la imagen de la ciudad! ¡Todos unidos! ¡Ven arriba! ¡Ahí está! Excelente propuesta. Agradecimiento especial por la convocatoria del Grupo Unido Allem Rosa, a la Municipalidad de Allem y también a la Cámara de Industria y Comercio.